Causa, prepárense, compadre, se viene el pico del séptimo arte, hermano. ¡Causa! ¡Causa! Silencio. El básquetbol, las tiendas o los trabajos que hace por ahí, aunque nadie le pague. Silencio. Y apuesto a que todos aquí se habrán reído del pobre Whitey, de su voz, de su hermana, de sus pies o de su estatura, pero siempre que lo vea... Él va a sonreírles y a saludarlos y a preguntarles cómo fue la operación de su madre o algo así, porque en realidad Whitey es el tipo menos egoísta del mundo y eso hoy se los digo yo. Porque yo he sido su peor fustigador, mi vida era un desastre total. ¡Qué rico! ¡Puta me! Cuando un muy pequeño hombre vino y se acercó hasta mí, yo en lugar de agradecerle, lo enfoqué y en ese se bañó. ¡No! Soy un gran canalla, pero no me deprando, hasta que llegó ese día, en el que ambos humillieron. Un amigo en medio del gran fuego, de pronto hasta la nube apareció, entonces vino un Whitey a socorrernos. Whitey, un gigante, man. El aparato se paró, nos partió un raso, y devoló el audio, pero subimos el volumen. Yo voy a la escuela con Whitey, no es un gato, 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 no es un gato. Yo fui a la escuela con Whitey, como una broma un día al baile Loicín. ¡Cáusalo con cuarenta años! Al pelear le dije que te esperaste lo que es de Whitey, como tu madre vete a bailar el minuel. ¡Qué gran golpe para Whitey! ¡Ya se van a arrepentir! ¿Cómo pueden tratar así a Whitey? ¡Se viene, men! ¡Pobre gano, ya no van a subir! Hoy Whitey tenía una ilusión de chamas a perder, cuando algo nos pidió por primera vez para él. ¡Caosa de pinche duro! ¡Se viene, men! ¡Caosa de pinche duro! ¡Caosa! ¡No tomen captura, men! ¡No screenshoteen, men! ¡Tomen captura de video, men! ¡Guarden este directo, compadre! ¿Lo van a respetar, men? ¡Sí está! ¿Lo van a respetar? Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¡Ahora prepárenme y ándale! ¡Ahora prepárenme! ¡Dándome! ¡Nos Teen! ¡Aargh! ¡Nos Teen!